¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver que nos agachamos! ¡Todas bien nuestras columnas! ¡Vamos a ver que nos agachamos! ¡Pues parece que el amor con su dulce maíz ¡Arriba! ¡A ver esa mano! Bueno, pero qué bonito se ve desde aquí arriba todo. Bueno, el jurado, otra, echamos a ver cómo suena. ¡Mucha gente hipocurrido! ¡Eso es! Un poco pochos para la cosa, ¿eh? A ver, a ver, hay algunos que van al revés, ¿eh? Pobres las columnas. Muy bien. Hay ahí. Una locura. Los de México ya son efectos al revés, tío. O sea, sin esto no se ídolo, pero... Nuestra señora Alcantara también va al revés Bueno, así como estamos, seguimos hacia adelante Y hacia atrás Hacia adelante A la derecha A la izquierda Hacia adelante Hacia atrás La niña se la ha pasado de lado, también es difícil, ¿eh? En diagonal o pie delante o la derecha